Y va a ser el cebolito saludo pa' mi compa Carlos Esparza y arriba el estado de Durango viejón, ánimo El día 26 de julio, corre el año 83, por allá en Juan José Ríos nació mi compa Daniel Y barra su apelativo, hombre de derecho y de ley Su niñez no fue tan fácil, pero nunca se rajó En cuanto creció poquito, la frontera se cruzó Los Ángeles, California, con gusto lo recibió Gracias a Dios al trabajo, todo lo que un día soñó No se olvida de su gente, de todo el que le ayudó Recuerda a unos soroenses, Claudio y Carmen con amor Tiene bonitos recuerdos de Sinaloa y Sonora Recuerda a Juan José Ríos, también a Enchoja Sonora Donde nació su amorcito, la mujer que tanto adora La pobreza quedó atrás, gracias a Dios sin problemas Nunca hubo necesidad de hacer lo que no debiera No le debo nada a nadie, y a nadie le rindo cuenta Siempre trabajar derecho, con humildad y con empeño Eso me enseñó mi padre, con orgullo lo recuerdo No soy hombre de problemas, pero también soy de huevos Ya con esta me despido, no se les vaya a olvidar Paseándome en California, seguido me han de mirar A un lado de mi familia, la vida hay que disfrutar